bueno otro servidor no podemos instalar el moodle es one server como shamp como instalado antes pero sin problema y lo instalamos en la carpeta one 64 nada esto espera si vamos a pulsarlo ok y ahora cuando estemos terminando ya lo ponemos otra bueno me pregunta si quiere usar internet explorer como browser no quiero instalar quiero seleccionar otro que va a ser pues si me deja no no te pago no bueno bueno vamos a ver si se ha instalado o no se ha instalado dice que sí pero vamos a abrir la B si tiene que ser administrado a ver si funciona falta vale vale, para resolver este problema me dice que me baje esto que tengo que instalar todo esto en serio 1 ahora a ver a ver si lo instala descargando ahora de nuevo voy a probar tampoco otro otro aquí vamos a ver Repito, me lo he descargado, ¿le? Repito, me lo he descargado Repito, me lo he descargado No lo he instalado todo, ¿se supone que debería funcionar? Se supone Parece que está funcionando Parece A ver Es decir, www es donde deben estar las cosas Si ya ahora pongo localhost Debería salir El one Y no sale Con lo cual Esto no está andando muy bien Vamos a ver Localhost No Iniciar los servicios Vamos a ver Reiniciar los servicios ¿De qué? No 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 vamos a ver si instalando el servicio funciona permitir acceso no Iniciar servicio Vamos a ver ¡Hombre! No puedo creerlo Localhost ¡Hombre! ¡Menos más! ¡Aleluya! Bueno, a lo que voy Ahora cojo el Moodle Después de mucho trabajo Que lo tengo aquí Y lo descomprimo En una carpeta de Debe decir de donde Director www ¿Vale? Aquí lo voy a descomprimir todo Y ahora le voy a cambiar nombre El Moodle tiene un montón de archivos Ya hemos explicado como un sistema de gestión de contenido Y tiene un montón de archivos Como vemos Avascree Que ha destino la base de datos Pero ahora vamos a ver que hay que instalarlo Vamos a ver como lo instalamos Vamos a pausar esto Y ahora recuperamos Para esto Y ahora Y hacemos otro vídeo ¿Vale? Para instalar Moodle Si se instala ¡Vale! 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 ¡Vale!